Bueno, cuando quieras, Cami. Saludos. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias. Bien, a ver, lo terminé, creo que fue el miércoles, El Despegue, libro de Nicolás Batalla, Contigo, es un libro largo, es un libro extenso, variado de muchos temas, y para mí tiene un pro y un contra, te lo voy a ver cómo lo ves vos, ¿no? Pro, el que quiere conocer a Gabriel Odone, lee el libro, ¿no? ¿Qué opinás vos de los distintos temas? Es como un gran análisis de problema del Uruguay, tu diagnóstico, propuesta de soluciones, pro. Contra es un gran archivo, ¿no? Ahora que estás en el mundo político, el que quiera dentro de un tiempito sacar el archivo de qué pensaba Odone, tiene todo ahí escrito, ¿no? Buenísimo, está muy bien esa interpretación, y de alguna manera fue deliberado por las dos razones. Cuando empezamos a pensar, o yo llamé a Nicolás para ponernos a pensar en este libro, la idea era justamente eso, construir algo que fuera como un término que usamos los economistas, que es un enforcement, como una restricción, en que uno mismo se autoimponía y decir, bueno, esto es lo que yo pienso en estado libre, digamos. Obviamente, cuando uno ingresa en un mundo donde tiene que interactuar con otras personas, tiene que consensuar, no siempre va a poder hacer todo lo que quiere, pero uno tiene que mantener la consistencia con sus ideas básicas. Entonces, la idea de haberlo escrito, la oportunidad de haberlo divulgado cuando se jugó, tiene ese propósito. Salió también un poquito antes de que llegara el ofrecimiento formal. Por lo cual, también podemos decir que era como tu carta de presentación de el que llame a Gabriel Odone, está llamando a esto. Correcto. La idea siempre fue tenerlo pronto para el primer semestre del 2024. Por distintas razones se fue más allá de junio. Yo incluso en algún momento pensé que podía salir antes de la interna, pero bueno, finalmente se acordó salir después de la interna para poder dar más mensaje y bueno, en el fondo es eso. Nadie puede llamarse engaño respecto a lo que Gabriel Odone es o piensa porque está escrito en un libro que fue escrito antes de ningún ofrecimiento. O sea, es que para mí la mejor entrevista que te hicieron es en Oír con los ojos, Fernando Medina. Sí. Crack, la gente mucho mejor que esta entrevista va a ser la que te hizo Fernando. Fernando, seguro, vayan a Radio Mundo a Oír con los ojos y ahí agarran un poco más tu historia personal, ¿no? Y tu relación con la lectura, los libros. Y ahí jugaron un papel muy fuerte tus viejos, ¿no? Claro, yo hijo único, mis padres hijos únicos y por lo tanto una familia muy chica en la cual teníamos mucho rato para intercambiar y además tuvimos una vida, digamos, intensa en el exterior también donde fue para todos nosotros como un aprendizaje cuando fuimos a vivir a México. Entonces son muchas horas acumuladas con los viejos hablando de muchas cosas, de qué hacer de mis estudios, de cosas que pasaban en Uruguay en aquel momento, de cosas que pasaban en el mundo. Ellos dos como historiadores siempre tenían una mirada como muy política de muchos temas, así que mi casa me influenció mucho desde el punto de vista de mis preferencias, mis decisiones e intelectualmente, por supuesto. Casi agarrás para ahí, ¿no? Contá cómo fue ese diálogo que tuviste que en un momento estaba a la disyuntiva, ¿no? Podrías haber sido, en el multiverso hay un mundo donde Gabriel O'Neill no es economista y terminó siendo historiador. ¿Por qué economista? Mirá, yo me quedé fuera de facultad porque me quedó Matemáticas A para dar en julio y por lo tanto tuve un año, que fue el año 83, en el que yo estuve, digamos, trabajando porque mi padre me invitó amistosamente a que yo hiciera algo productivo y a su vez haciendo algunos viajes porque mi padre todavía vive en México y tuvo algunos problemas de salud y lo tuve que acompañar en eso. Pero en realidad en ese año, que fue un año de reflexión no deseada, fue mi vocación era estudiar Historia, todavía estaba la intervención en Uruguay, en la Universidad de la República y mi padre me desaconsejó fuertemente que yo estudiara Historia, básicamente porque creía que era muy difícil hacerse de una carrera y por lo tanto generar ingresos suficientes y a su vez porque creía que la Universidad de la República intervenía todavía, tenía una formación de Historia de muy mala calidad. Entonces, mi padre que tenía una relación más o menos fluida con Enrique Iglesias, hablando con Enrique Iglesias, le dijo que la Facultad de Ciencias Económicas, a diferencia de lo que había pasado en Humanidades, había mantenido un plantel docente de gente razonable, entre las cuestiones estaban Linger, Rossi, Labrie, y por lo tanto que valía la pena la Facultad de Ciencias Económicas como un lugar donde perfectamente se podía estudiar cosas razonables y donde cierta libertad se mantenía. Entonces, mi padre me planteó algo así como, bueno, como también te gusta un poco la economía, entrar a Economía a estudiar durante un año por lo menos y si durante ese año definitivamente no es tu vocación, nosotros trataremos de ayudarte para que vayas a estudiar a otro país porque todavía no estaba claro si la dictadura ha terminado o no ha terminado y si te gusta, bueno, habremos avanzado porque este año no te podemos ayudar para hacer nada que supongas salir de Uruguay. Aparte, yo no me quería ir a Uruguay en un momento muy fermental en la juventud de todos nosotros. Así que, un poco con esa situación entré a estudiar Ciencias Económicas y después me gustó. De hecho, es lo que me ha permitido ganarme la vida toda mi vida y al final de mi vida académica terminé haciendo un doctorado. Mi tesis fue sobre Historia Económica y por lo tanto, de alguna manera, reconcilié esa vocación temprana mía de la juventud con lo que terminé haciendo como mi formación de doctorado. Definiciones. Vos en el libro, en el final de todo, Nicolás te hace una entrevista, ¿no? Sí. Es muy buena entrevista y ahí te saca alguna definición. Por ejemplo, liberal de izquierda. Hoy, hablemoslo de forma absolutamente llana, ¿no? Hoy parecería haber en el discurso público una división tremenda entre los dos conceptos, ¿no? Uno piensa en liberal y hoy en día piensa en liberalismo, libertarios, piensa en Milley, piensa en eso, ¿no? Izquierda tiende a pensar todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, tienen una tradición muy rica de que existe el liberalismo de izquierda hace muchos años, ¿no? ¿Cómo se concilia ser liberal y ser de izquierda? Se concilia en que las libertades individuales y las libertades más elementales de las personas son una materia innegociable. Eso está firmemente asociado a un régimen de gobierno democrático con un régimen pluripartidos y con rotación en el gobierno y ese es un enfoque bien liberal desde el punto de vista político. También es un enfoque bien liberal el enfoque de decir los mercados son el mejor mecanismo de asignación de recursos que yo conozco, no obstante lo cual, tienen muchos fallos en la provisión de ciertos bienes, en particular los bienes públicos porque los tienden a subproducir, pero a su vez generan distribución del ingreso absolutamente inequitativa y por lo tanto hay mucho mérito para que el Estado, mediante políticas públicas, corrija los fallos del mercado y a su vez corrija la distribución del ingreso regresiva y por lo tanto intervenga activamente de manera tal de que la prosperidad tenga lugar en mercados que funcionan, pero al mismo tiempo te garantices que hay una adecuada distribución del ingreso y que las distancias, los niveles de desigualdad sean manejables. Y por lo tanto eso lo que te configura es un menú de una visión liberal desde el punto de vista político relativamente abierta o asentada en que los mercados son un buen mecanismo de asignación de recursos y por tanto ahí eso está emparentado con el pensamiento liberal, pero al mismo tiempo lo que está emparentado con un pensamiento de izquierda es una fuerte vocación por la igualdad de oportunidades, pero por la igualdad de ingresos y por lo tanto la fuerte intervención de las políticas públicas para corregir esos excesos o esas injusticias que a veces una asignación del mercado provoca en las personas. Así que eso, la tradición política europea de los partidos socialdemócratas está largamente impregnada y fue el debate histórico que los socialdemócratas mantuvieron con las visiones más estatistas que predominaron en los partidos comunistas o que el socialismo real quiso llevar adelante, además de la falta de libertades y democracia. Vos sabés que cuando hablás con un liberal libertario duro, ¿no? ¿Sabés que liberal libertario no es... Son dos cosas distintas, claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Por lo general... Esa es confusión entre liberal y liberal. ¿Cómo anerió? Es la misma confusión que hay entre... que en la izquierda todos pensamos igual, afortunadamente en la izquierda todos tenemos visiones... Da lugar a la convivencia de visiones diferentes como el propio Frente Amplio lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? Yo creo que un libertario, no soy un experto en este tema, es un fundamentalista de las ideas de la extrema libertad que conducen a planteos tan ridículos como que no hay un Estado capaz de encargarse de funciones básicas y mínimas como para poder garantizar la convivencia. Un libertario puede llegar en el límite final a creer que ni la seguridad, ni la justicia, ni la protección, ni la defensa nacional pueda estar en manos de un agente representativo global. El caso más emblemático es el que el señor Millet ha planteado, que no cree que haya una autoridad responsable de emitir la moneda y a su vez de supervisar el funcionamiento del sistema financiero. Ese tipo de miradas que son muy decimonónicas o incluso del siglo XVIII son ideas que son muy radicales, son muy disruptivas para la organización y la sobrevivencia de la sociedad, son extraordinariamente generadoras de injusticias y además son absolutamente impracticables, que es lo más importante. No hay ninguna sociedad en el mundo que se organice o que de manera relativamente exitosa a partir de ideas como las que los libertarios planteamos. Lo que no quiere decir que no sean bienvenidas sus ideas porque de alguna manera te desafían intelectualmente y te obligan a pensar y por eso Hayek es una persona que contribuye al debate global, pero en ningún caso es una hoja de ruta para tomar decisiones concretas de cómo gobernar. En alguna medida el pensamiento marxista tiene algo similar. El pensamiento marxista ha hecho una contribución a la metodología de análisis económico, a la metodología de análisis histórico y en particular a identificar problemas de injusticias, pero tampoco el marxismo constituye una herramienta de una guía para la acción concreta de cómo manejar las sociedades y de hecho así pasó en el socialismo real donde había fuertes discrepancias sobre si era realmente marxista o no. Entonces yo creo que son pensamientos que de alguna manera hacen una contribución muy importante a una cosmovisión de cómo te aproximas a pensar temas sociales, políticos y económicos, pero que en ningún caso son una herramienta concreta para gobernar más allá de experimentos que se puedan radicalmente formular verbalmente, porque mi ley es el caso más emblemático en el sentido que una formulación de un pensamiento radicalmente liberal a la hora de gobernar se traduce en cosas que son claramente de orientación ortodoxa y liberal pero no libertaria. Vos, por ejemplo, ahí, ¿no? Vamos para la izquierda, si querés. ¿Vos, por ejemplo, creés en la lucha de clases? ¿Crees, por ejemplo, que existe una sociedad donde hay explotados, explotadores y que eventualmente hay que trascender el capitalismo a una sociedad, un sistema de producción más justo? Mirá, la lucha, el origen de la idea de una explotación del hombre por el hombre tiene que ver con la acumulación originaria y, por lo tanto, de una en el pensamiento marxista y, por lo tanto, en algún momento en el cual alguien se apropió de un valor generado por un tercero. Y eso está asociado a la teoría del valor objetiva económica que tiene que ver con que el valor de las cosas viene dado por la cantidad de trabajo incorporado. Si vos, en algún momento, controvertís la idea de la teoría objetiva del valor y aceptás que la teoría del valor tiene una componente subjetiva como el pensamiento neoclásico ha puesto arriba de la mesa a lo largo de todo el siglo XX, la teoría de la explotación del hombre por el hombre y la idea de esa acumulación originaria tiene, de alguna manera, fragilidades diversas. Por lo tanto, yo creo que, efectivamente, la sociedad está organizada en clases. Efectivamente, creo que bajo ciertas condiciones hay explotaciones o hay tratamientos desiguales que realizan los sectores poderosos de los sectores débiles y esa es la razón principal por la que el Estado, interviniendo, corrigiendo, puede hacer cosas para evitar eso y por lo tanto, ese es el principal fundamento de por qué la política económica es un factor de contribución en términos de poder amalgamar, de poder orientar recursos y orientar objetivos en la misma dirección. Te diría más, las veces que ha habido países o experimentos en los cuales se ha intentado de alguna manera evitar la apropiación privada de la asunción de riesgo y estatizar eso y por lo tanto generar una sociedad centralmente planificada como fueron las sociedades del socialismo real, tuvieron un gran problema que es que mataron el incentivo a la innovación, ese objetivo de alguna manera, si vos querés, de avaricia que tiene cualquier capitalista en incurrir en un riesgo para convertirse en un monopolista durante un cierto tiempo y con eso generar alta rentabilidad. Y al haber matado ese motor a la innovación, cuando cayó el muro de Berlín nos dimos cuenta que las sociedades socialistas desde el punto de vista tecnológico estaban mucho más atrasadas que las sociedades de la economía descentralizada o de la iniciativa individual. Por lo tanto, creo que, como creo que hay diferencias, algunas diferencias que son basadas en injusticias históricas en términos de igualdad de oportunidades, creo que es muy importante que exista el Estado para garantizar que las igualdad de oportunidades existan, para corregir las desigualdades que se producen, pero al mismo tiempo dejarle la libertad a la iniciativa individual como para que el motor en términos de crecimiento, asunción de riesgos, innovación, tenga lugar. Es una combinación porque si no la sociedad no se vuelve lo suficientemente próspera como para poder distribuir adecuadamente el resultado de lo producido. Yo creo que el equilibrio entre, digamos, la iniciativa individual y la distribución colectiva es el modelo que la socialdemocracia o los liberales de izquierda hemos adoptado desde largo tiempo atrás y es la mejor manera de superar visiones, en mi opinión, maniqueas como la de las visiones libertarias o visiones un poco extremas y además un poco antiguas basadas en estas ideas de la teoría del valor objetivo que durante el siglo XVIII y XIX, por supuesto, primera mitad del XIX predominaban, pero que el pensamiento económico ha dejado atrás hace mucho tiempo. O sea que yo algo de esto te leí en una entrevista, ahora no me acuerdo cuál, es que no me mate el autor de la nota, pero vos decías algo así como yo no soy igualitarista, o sea, yo no pienso que todos tenemos que llegar al mismo objetivo porque somos distintos, a algunos le va a ir mejor, a otros le va a ir peor, lo que yo quiero es que todos partamos de una base digna donde la competencia es real, no quiero competir donde uno tiene todas las herramientas para competir, el otro no tiene nada y después decir que, bueno, está, el mercado arregló. Lo primero es la igualdad de oportunidades, yo tengo que garantizar que las personas tienen, en términos de su formación, en términos de su acceso a las oportunidades, las MIMPAS, en términos de su salud para poder efectivamente participar activamente en el mercado laboral, las oportunidades tienen que estar garantizadas. Y luego, ¿qué ocurre? Dejar liberado que el talento y la asunción de riesgos y las características que todos los individuos tienen perfectamente puedan desarrollar libremente de manera tal de que la suerte de esas personas también esté asociada a esas habilidades, al talento, al esfuerzo, a la cantidad de horas de que se trabajan y demás, porque tiene sentido que las personas que más se esfuercen o que más talento tienen sean en algún sentido y que además usan ese talento de manera orientada a la obtención de resultados, ya sea culturales, políticos, de lo que sea, tengan un premio. Ahora, el tema es que si vos dejás igualas oportunidades y dejás todo liberado al talento, el riesgo que tenés es que el mercado al final también genera porque la suerte y los eventos de alguna manera aleatorios también tienen lugar. Hay personas que tienen condicionamientos, yo le di igualdad de oportunidades, pero su familia, su pasado, de las cosas que se tuvo que hacer cargo, lo desvían del tiempo y por lo tanto si lo dejo librado a la fuerza del mercado, el resultado final termina siendo probablemente muy desigual. Bueno, ahí también el Estado tiene que volver a intervenir para que esas diferencias que naturalmente el mercado provee y que está bien que las haga, las suavice, las reduzca, de tal manera que mi sociedad sea lo más cohesionada posible y lo menos desigual posible. No existen en el mundo sociedades prósperas que sean desiguales. El éxito de las sociedades es construir una combinación adecuada entre prosperidad y por lo tanto eso asociado a la iniciativa individual, a la asunción de riesgos, al esfuerzo, con condiciones de igualdad suficientemente grandes como para que nadie se sienta excluido de la sociedad y todo el mundo pertenezca a ese grupo. Ese es el éxito de las sociedades occidentales y de algunas por cierto de Oriente en las cuales yo me inspiro para mis ideas económicas. Vamos a bajarlo a tierra de la idea a la práctica. En el despegue te diría que igual esto es anterior porque vos ya tenés toda una trayectoria vos venís como sonando una alarma que es este estado que tenemos ahora en Uruguay un estado de bienestar donde creo que estamos bastante conformes con el estado que tenemos que tiene una gran cohesión social se puede terminar o sea o se va a volver en un momento imbancable porque no lo vamos a poder financiar o vamos a empezar a excluir a mucha gente y eso se termina con la cohesión social hoy hay mucha gente excluida los trabajadores informales están excluidos del estado de bienestar que tenemos y después tenés gente que yo sé los 25.000 pesistas que están a un suspiro de quedar desprotegidos primero describime un poco cuál es el Uruguay ese desprotegido en qué universo decimos esta gente está quedando afuera grueso te diría que son el corazón de las personas excluidas son 300.000 personas de los cuales hay 168.000 niños son los hogares vulnerables en la mayoría de los cuales los jefes de hogar son una mujer y que tiene un enorme problema para vincularse al mercado laboral por razones de formación pero también por razones de cuidados y por lo tanto es un gran problema ahí tenemos un 10% de la población que es un núcleo duro que ha ido cambiando en su conformación sobre todo geográfica eso era algo que hace 50 años no estaba tan presente en los cinturones de las ciudades de Uruguay hoy está claramente instalado en los cinturones de las ciudades luego tenés aproximadamente 575.000 personas que son los 25.000 pesistas por llamarlo de una manera la mitad de los cuales son asalariados que están bajo la ronda de los consejos de salarios y por tanto están en algún sentido protegidos por la negociación colectiva pero la otra mitad son o trabajadores informales o cuentapropistas entonces eso nos lleva a que en Uruguay hay 900.000 personas aproximadamente que son frágiles desde el punto de vista de sus ingresos desde el punto de vista de la protección social que reciben dicho mirado desde el otro lado si tú tenés en Uruguay una historia laboral integrada al mercado laboral formal prolongada en el tiempo la probabilidad que vos accedas a un sistema educativo de salud y de protección social llámese seguro de desempleo y todas las prestaciones asociadas al VPS y a un régimen previsional son relativamente importantes esa es la razón por la cual es una sociedad sin en términos comparados en la región con bajos niveles de desigualdad ahora si tú no estás dentro de ese esquema o sea no estás integrado al sistema laboral formal o lo haces de manera intermitente porque entras y salís estás en la periferia del sistema de protección social y por tanto estás en un problema ese es el núcleo duro sobre el que hay que trabajar porque Uruguay si bien tiene un estado de bienestar lo tiene totalmente construido por cómo se financia por cómo gasta y por cómo está concebido hacia personas que están integradas al mercado laboral formal y el problema que tenemos es que casi un millón de personas están fuera de ese esquema y es ahí donde hay que trabajar mucho para hacer que la sociedad esté más cohesionada algunos pensamos porque eso es justo porque es necesario porque eso es muy injusto que haya personas que tengan altas diferencias de ingresos sobre todo si son niños porque no eligieron vivir en hogares pobres y en segundo lugar porque además eso te afecta la convivencia una sociedad muy desigual genera violencia que termina generando fenómenos de guetos digamos y de separación de las clases sociales que es algo que los uruguayos no aspiramos así que ese es nuestro problema en Uruguay y ese es lo que supone que hay que redefinir nuestro esquema de protección social primero tenemos que crecer a más ritmo para financiarlo bien y segundo tenemos que algunas cosas que hoy protegemos probablemente no hacerlas o y priorizar otras cosas que hoy no lo hacemos adecuadamente vamos a meternos con las dos patas en el libro Nicolás Batalla casi que ironizaba con que crecer es la obsesión de O'Donnell el estilo de Uruguay tiene que crecer más pin y verde señor era un chiste así y es un poco así o sea vos pensás que no podemos seguir creciendo estancados al ritmo que estamos porque si no nos vamos a quedar sin plata para bancar este estado que tenemos para poder mantener el régimen de convivencia y de cohesión social que Uruguay tiene el estado juega un papel muy relevante la historia de Uruguay muestra que los uruguayos están más o menos de acuerdo en que el estado tenga un papel activo en esto pero eso requiere para poder que esas políticas sean efectivas y alcancen a todo el mundo se requiere recursos y esos recursos provienen de la recaudación y esa recaudación está fuertemente atada al crecimiento si vos creces como creciste en la última década al 1% en promedio no estás en condiciones de mantener y sostener el régimen de protección social que tenés y mucho menos mejorarlo por lo tanto si Uruguay no acelera su tasa de crecimiento y está en condiciones de llevarlo al 2-2,5% no lo vamos vamos a afectar severamente nuestro régimen de convivencia y además generará mucha desigualdad porque creciendo por debajo de ese nivel medio de 2-2,5% habrá algunos que les irá bien y habrá otros que les irá bastante mal y lo que nos va a terminar ocurriendo es que la sociedad se nos va a descohesionar y además no vamos a tener recursos como para poder corregir las diferencias así que el crecimiento es el desafío principal que Uruguay tiene por delante vamos con las distintas llaves de crecimiento una es la incensión internacional la posibilidad de que vos entres a otros mercados de otros países y ahí vos tenés una visión interesante que es hoy venimos jugando independientes no estamos ni con el polo Estados Unidos ni con el polo China pero ese modelo se va a agotar en un momento tu idea es que en un momento esto de estoy entre los dos caminos no me caso con ninguno yo estoy para lo mío en un momento te van a obligar a elegir mira en un mundo como el que predominó en la posguerra pero que sobre todo se instaló al final de la guerra fría vos podías tener claramente tus intereses comerciales desligados de tu no desligados totalmente pero manejarlos con cierto grado de independencia de tus posiciones en términos de política internacional y eso es lo que nos ha ocurrido en los últimos 40 años porque ese era el mundo de la globalización donde la libre movilidad de bienes la libre movilidad de personas y de capitales dominaba el pensamiento de los gobiernos de las instituciones y por tanto era el consenso eso empezó a terminarse con la crisis del 2008 y en estos días ha terminado de terminarse el regreso de Trump al gobierno de Estados Unidos es claramente la consolidación del fin de una era eso fue Brexit esos son los chalecos amarillos ese es el retorno de posiciones xenófobas de la derecha europea y del avance de la derecha europea con posiciones super nacionalistas que cuestionan la Unión Europea toda esa lógica cooperante de un mundo global integrado está terminándose y por lo tanto hoy lo que tenemos es un Estados Unidos que es además la potencia hegemónica con una mirada mucho más proteccionista claramente enfrentada a China y donde vamos a ingresar en un terreno en el cual la guerra comercial va a ser un factor dominante en ese mundo para un país pequeño como Uruguay abierto al mundo poder mantener este pragmatismo no digo que sea imposible pero va a ser más difícil y por tanto las tensiones geopolíticas nos van a cuadrar mejor dicho en otras palabras yo creo que nunca fue posible nunca estuvo efectivamente arriba de la mesa un TLC con China pero supongamos por un momento que eso pudiera haber prosperado por razones comerciales o que China hubiera visto alguna oportunidad de algún tipo para poder influir en la región claramente la potencia hegemónica en el hemisferio hubiera puesto objeciones muy muy grandes a que eso fuera porque eso hubiera supuesto abrir al Atlántico Sur una posición de influencia de China que es el principal rival de Estados Unidos y nosotros nos hubiéramos visto enfrentados a un dilema porque habría una suerte de tensión entre nuestros objetivos comerciales puramente y nuestros objetivos de naturaleza de política internacional eso no se planteó pero ese es el mundo al que yo creo que vamos y por lo tanto a pesar de que el Mercosur es un corsé como el presidente actual de la república ha dicho para Uruguay este mundo en el que yo me imagino que vamos a estar que es un mundo donde los TLC son parte del pasado pertenecer a un bloque nos va a permitir por lo menos tener un paraguas del cual estar protegido porque en algún sentido en este mundo mucho más político mucho menos orientado de negocios pertenecer al Mercosur eventualmente si el Mercosur coordina mínimamente nos va a permitir negociar de una manera más inteligente y esa es la razón por la que yo he defendido que es ingenuo plantear irse al Mercosur una de las razones por las cuales creo que es ingenuo irse al Mercosur ¿Los TLC son algo del pasado? Sí yo creo que los TLC son algo que pasaban en el sentido no de que lo que ya existe deje de funcionar sino que la agenda de nuevos TLC va a estar bastante frenada en el futuro y a su vez la probabilidad de que vos te puedas sumar acuerdos multilaterales o plurilaterales como es el Asia Pacífico y demás van a estar cada vez más limitadas porque la orientación del comercio global va a ser una orientación mucho más estratégica basada en políticas industriales donde lo que los gobiernos van a estar haciendo es promover la integración de cadenas de valor por razones geopolíticas pongo el ejemplo más claro la preocupación principal de Estados Unidos una de las principales preocupaciones de Estados Unidos hoy es la producción de semiconductores que está alojada en el sudeste de Asia y el riesgo que eso configura Taiwán en particular que China pueda tener algún tipo de injerencia política o militar en Taiwán y por tanto desde hace un buen tiempo está programando una salida de la producción de esos microprocesadores desde ese lugar hacia otro lugar del mundo hacia Holanda por ejemplo y otros lugares del mundo todo lo que sea poder producir microconductores y semiconductores en territorios geográficamente más amistosos o más lejanos de China Estados Unidos lo va a promover y eso supone poder tener éxito en integrarse a alguna de las cadenas de valor donde ellos van a dar promociones arancelares o estímulos de algún tipo esa es la nueva lógica del comercio internacional políticas industriales porque hay sectores estratégicos a veces por razones no económicas donde las políticas comerciales van a estar orientadas a promover ese tipo de acuerdos o ese tipo de conexiones entre países y compañías y no van a estar pensadas en una ronda en el GAT donde un conjunto de países van a concurrir a ver cómo promueven el libre comercio bajando negociadamente acuerdos o integraciones de acuerdos como el Asia Pacífico donde los países tienen acceso privilegiado a otros mercados eso forma parte de la tecnología que de la globalización la globalización no digo que esté detenida pero por lo menos está en pausa el avance de la derecha a nivel global y la mirada proteccionista que Trump claramente va a tener sobre la mesa ponen en pausa esto que consolidan todo lo que ha estado ocurriendo desde el 2008 a la fecha más de 10 Europa hoy está preocupada porque el triunfo de Trump seguramente lo que haga es una aproximación de Trump hacia Rusia o por lo menos una menor tensión con Rusia en relación al conflicto de Ucrania y eso le abre a Europa un desafío enorme porque tiene un vecino hostil por decirlo de alguna manera o por lo menos que expansionista por lo menos que quiere yo creo que más que expansionista pensando en Europa lo que está pensando es cómo construye una línea de protección respecto a la Europa occidental o al mundo occidental y esa línea de protección pretende que esté un poco más allá de donde están las fronteras hoy como ocurría durante la guerra fría y por otro lado Estados Unidos visualizando que su principal desafío desde el punto de vista geopolítico y comercial es China y en el medida que esa es su definición principal el razonamiento de Trump por supuesto no de los demócratas es algo así como Rusia es un aliado a conquistar y por eso me acerco y Europa no va a tener más remedio que seguirnos porque no tiene dónde ir y las discusiones sobre la protección militar y demás van a estar arriba de la mesa en los próximos meses en Europa ¿Qué te imaginás que tiene que hacer Uruguay con el Mercosur? porque yo te he escuchado decir hay que estar y no estar en el sentido de para algunas cosas tenemos que operar como que estamos y para otras cosas tenemos que operar como que si no estuviéramos explícame ese concepto el 17% del empleo industrial en Uruguay depende de 17-18% depende de industrias que existen porque el Mercosur porque tenemos acuerdo con el Mercosur ahí tenemos el plástico ahí tenemos autopartes ahí tenemos laboratorios productos químicos ¿por qué podemos ingresar al Mercosur? básicamente a Argentina porque tenemos preferencias aranceliales y porque tenemos ventaja de costo de flete y además son industrias pequeñas digamos con series cortas ese empleo industrial es de buena calidad paga buenos salarios da empleos estables y por lo tanto en ningún caso yo podría prescindir de eso y eso existe gracias al Mercosur ese es un argumento por el cual yo irme del Mercosur no tengo alternativa para ese tipo de empleos que es importante en ningún sector de actividad en Uruguay en el corto plazo lo segundo es que más allá de que el Mercosur no tiene una agenda global y más allá de que no ha sido una entidad capaz de acordar con otros mercados acuerdos pertenecer a una comunidad siendo un país tan pequeño en un mundo geopolíticamente tan complejo es algo que nos va a proteger de los vaivenes de la economía internacional entonces yo creo que esas son razones por las cuales no debemos irnos del Mercosur pero al mismo tiempo el Mercosur hace muchos años más de 20 años que se convirtió en un corsé para Uruguay a ver en cualquier acuerdo comercial de estas características el rico coopera con el pobre y es generoso con el pobre como fue Alemania con todos los países periféricos o Francia con todos los países periféricos europeos ahora la pregunta del Mercosur es quién es el rico lo que pasa es que ahí agarrás a un brasileño X y te va a decir no, Uruguay es un país pobre y nosotros tenemos una pobreza geniatesca ellos son un país mucho más cohesionado tienen un PIB per cápita mucho mejor entonces ¿por qué yo tengo que estar todo el tiempo bancando Uruguay? la generosidad de un país como Brasil como Uruguay no puede darse porque no hay ningún político brasileño que razonablemente pueda concluir que ser generoso con Uruguay en términos económicos comerciales o incluso de política laboral tiene sentido cuando los problemas de Brasil son inmensos y donde Uruguay es un país que es más del doble rico que Brasil con lo cual esa asimetría de ingresos y otro conjunto de asimetrías que hay planteadas generan que el Mercosur es un acuerdo tan asimétrico tan heterogéneo con velocidades con objetivos y con preferencias tan diversas que son muy difíciles de acompasar entonces Uruguay precisaría o Mercosur abierto con menores niveles con un arancel externo con mucho más bajo con una zona de libre comercio que funcionara efectivamente sin ningún tipo de restricciones al movimiento de bienes poder avanzar en movimiento de personas para integrar el mercado laboral pero nada de eso forma parte de la agenda ni de Brasil ni de Argentina no necesariamente por Uruguay sino por razones entre ellos y por lo tanto esa agenda está estancada y con lo cual Uruguay está metido como en un corsé como ha dicho como decía antes el presidente porque de alguna manera precisa grados de libertad o de mayor dinamismo que el Mercosur por razones políticas no puede dar entonces el dilema es ese no podemos irnos porque hay muchas cosas de las que dependemos del Mercosur pero al mismo tiempo no podemos decir que es el único destino que tenemos porque no nos permite desarrollarnos entonces ¿dónde tenemos que jugar? y en un lugar que es jugar al borde del reglamento estar adentro del Mercosur pero al mismo tiempo tomar todas las acciones posibles que supongan movernos lo más libremente posible fuera del Mercosur en el mundo de los TLC era un camino era por ejemplo me integro en Asia Pacífico en el mundo que viene hay que pensarlo de otra manera no sé cuál es todavía y por lo tanto tenemos vamos a mantener este desafío entre quedarnos e irnos ¿no? ¿should I stay or should I go? de los clash digamos vamos a bajar a tierra porque esto es incensión internacional ¿no? bajemos a tierra el que describimos antes ¿no? esa persona que es un trabajador informal o es un 25 mil pesista de esos trabajadores que son frágiles porque están a un paso de caerse afuera de nuestro sistema de protección ¿no? ¿qué va a hacer el Frente Amplio por esas personas? descríbeme a corto plazo qué te parece que es lo que habría que hacer para ayudar a esta persona lo primero es fortalecer nuestro sistema de transferencias con el propósito y de protección social a los hogares más vulnerables nosotros tenemos que fortalecer el sistema de transferencias que hoy tenemos haciendo que las transferencias monetarias no condicionadas sean mayores que las que son hoy lo segundo que tenemos que hacer es garantizar de manera activa empleabilidad para las personas que son jefes y jefas de esos hogares vulnerables incluso en algunos casos promoviendo empleo público y lo tercero que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de cuidados fuertemente orientado a esos colectivos de manera tal que las personas que son jefes o jefas de hogares puedan ausentarse a trabajar a cumplir con sus tareas laborales de manera tal y que sus niños queden a cuidado esas son tres cosas claves que están en las medidas en las 48 medidas puestas arriba de la mesa además tenemos un tema de empleo juvenil en Uruguay las personas jóvenes tienen más del doble de desempleo que el promedio de la población y por tanto y en muchos de esos hogares están al frente de personas jóvenes y esa es la razón por la cual tenemos que hacer transferencias tenemos que hacer cuidados y tenemos que generar empleo activo de hecho una de las propuestas de esas 48 propuestas es justamente generar empleo juvenil ahora te hago una breve pausa ahí pues ya tuvimos una experiencia que fue la experiencia del último gobierno de Tabaré Vázquez que también fue muy ambicioso quería un sistema de cuidados transformador llega el gobierno bueno los números no están como pensábamos y ahí se congeló todo esto esto que venimos hablando ahora está garantizado o existe la posibilidad de que si el Frente Amplio es gobierno llega y dice bueno se complicó el partido pasó esto pasó lo otro los números la verdad no son auspiciosos esto lo tenemos que congelar o todo esto está dado déjame que te lo diga de esta manera nosotros tenemos cuantificadas en grosso modo estas medidas que yo te acabo de insinuar para poderlas desplegar progresivamente en distintos años y esto nos generaría un costo adicional del orden de medio punto del PIB estos fortalecimientos el tema de cuidados no está incluido en este 05 este medio punto del PIB ahí hay que trabajar un poco más cuantificando pero yo diría la lección aprendida que pasó en el 2005 en el 2015 son dos una es efectivamente tuvimos una suerte de digamos de menor crecimiento del que estaba previsto la economía se estancó rápidamente en ese periodo lo cual genera un problema de asignación de recursos ese fue un problema el segundo problema creo yo que estábamos empezando a aprender sobre lo que era un sistema de cuidados cómo se diseñaba quién se ponía a cargo cómo se asignaban los recursos cómo se organizaba y me parece que el proceso de maduración cuando estuvo pronto estaba muy cercano al final del periodo de gobierno en un gobierno que además no tenía recursos o sea que se combinaron la falta de saber cómo hacerlo o de ir aprendiendo cómo se decía con la falta de recursos y lo tercero que yo creo que es muy importante para poder avanzar en políticas activas de este tipo como yo estoy mencionando para ese núcleo duro de 300.000 personas vos precisás un Ministerio de Economía y un Ministerio de Desarrollo Social que trabajes de manera muy mancomunada y con mucha confianza en términos de cómo se asignan los recursos cómo se evalúan cómo se corrigen las experiencias negativas algo que claramente en mi opinión visto de afuera no pareció ser lo que ocurrió en el último periodo del Frente Amplio entonces vos tenés tres cosas precisás asignar más recursos los tenemos previstos en algunos casos precisás tomar lecciones de todo lo que no funcionó y precisás sobre todo que el MIDE y el Ministerio de Economía trabajen de manera muy coordinada yo creo que esas son tres cosas de las lecciones aprendidas del periodo 2015-2019 que pretendemos revertir ahora eso estoy hablando de las 300.000 personas no estoy hablando de los 575.000 de los 25.000 pesistas lo primero vos tenés que tener una vocación muy muy dirigida en los consejos de salarios para mejorar los salarios dar condiciones para que el mercado pueda mejorar los salarios de los 25.000 pesistas eso supone tener políticas diferentes en términos de evolución del nivel y la evolución de los salarios para las personas que están por debajo de cierto umbral y también supone encontrar la manera de introducir la discusión de productividad que atienda a estas personas de menos de 25.000 pesos y además en algunos casos probablemente es promover de manera activa con renuncia fiscal la generación de empleos de mejor calidad para que estas personas tengan trabajo ese es un objetivo claro trabajar sobre eso el otro capítulo que es la mitad de los otros 25.000 pesistas que son los cuentapropistas y los informales bueno ahí tenemos que trabajar mucho en fortalecer a la pequeña y a la mediana empresa tanto en mejorarles sus condiciones de tributación como mejorarles su vinculación con el mundo financiero hoy en día muchas de esas pequeñas empresas esos trabajadores informales se financian sus pequeñas inversiones sus pequeñas ampliaciones con préstamos de consumo con préstamos como si fuera simplemente un asalariado y las condiciones financieras por tanto a las que acceden son más negativas hay que trabajar mucho en temas vinculados a la promoción financiera para hacer que estas 25.000 personas que 275.000 personas que son 25.000 pesistas pero que no son trabajadores dependientes tengan condiciones de acceso al financiamiento y de relacionamiento con el sistema financiero mejores menores tasas es muy fácil de decir muy difícil de implementar pero en eso es lo que estamos pensando y además por supuesto en políticas de empleo esos trabajadores informales y trabajadores informales y esos cuentapropistas deberían poder generar en una economía más próspera mejores puestos de trabajo de más calidad que de alguna manera les permitieran salir de esa precariedad laboral en la que están enfrentados y además integrados al sistema laboral formal de manera tal que puedan permanecer dentro del sistema de protección social mejor de lo que están esos son los objetivos que tenemos por delante donde otra vez ahí voy a decir así como dije antes que la coordinación entre el Mides y el Ministerio de Economía es crucial la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo es crucial yo me imagino un gobierno del Frente Amplio en el cual el Ministerio de Economía el Mides y el Ministerio de Trabajo coordinan mucho mucho en sus políticas con el Mides y en sus políticas específicas y en las políticas sectoriales que los otros organismos coordinan a nivel de su grupo de población y el Ministerio de Trabajo para fortalecer el sistema de negociación colectivo y garantizar mejores condiciones de ingreso para las personas que son 25.000 pesistas te aprovecho eso último para ir al lado opuesto o sea vos hablás de la escaneación de empleo así como te pregunté qué medidas a corto plazo para la gente que está al margen o con la posibilidad de caer al margen medidas a corto plazo para los empresarios especialmente en el foco en las pymes que son los mayores generadores de empleo qué cosas a corto plazo haría el Frente Amplio para beneficiar a los empresarios a los pequeños y medianos empresarios para que generen más trabajo más prosperidad un paréntesis previo que me olvidé mencionar en todo el grupo de colectivo de personas que son informales o trabajadores 25.000 pesitas la capacitación la formación profesional y la integración a programas de recalificación laboral es un evento sustantivo como para que esas personas puedan acceder a mejores puestos de trabajo y ahí el INEFOB juega un papel central para poder jugar una institución que por cierto tiene recursos vos me preguntabas sobre la pequeña y la mediana empresa clave es facilitarle que hoy me consta que no es fácil todo el relacionamiento de esa pequeña y mediana empresa con el sector público hoy en muchos casos esas pequeñas unidades tanto en las contribuciones que tienen que hacer desde el punto de vista tributario como en los vínculos que tienen con el Estado es costosísimo para esas personas para esos propietarios de esas empresas vincularse tienen que hacer trámites en diversos lugares eso le supone que los días que tienen que hacer esos trámites tienen que cerrar el local porque no tienen con quien dejarlo por lo tanto el Estado no tiene una mirada de cliente de ese tipo de contribuyentes que es lo que tenemos que hacer fortalecer es un camino que el Frente Able empezó que este gobierno ha intentado mantener pero hay que fortalecerlo el concepto de ventanillas únicas incluso el concepto de tener algo así como un oficial de cuenta que pueda mirar estar a cargo de atender de manera directa y de manera rápida para hacer muy eficientes los tiempos en los cuales estas pequeñas empresas tienen que tramitar con el Estado yo soy del vínculo de tu empresa con el Estado llámame si me necesitas te ayudo yo tendría que tener una cartera yo tendría que tener un dispositivo mezcla tecnológico y humano en el cual cada vez que yo tengo que tener un vínculo con el Estado no con la DGI con la aduana con la regulación sanitaria de tal tipo yo tenga una sola ventanilla sobre la cual dirigirme y que ahí tenga todas las respuestas que del punto de vista tecnológico desde el punto de vista humano se puedan dar esto es muy fácil de decir es difícil de implementar Uruguay viene trabajando en esta dirección hace mucho tiempo hay que fortalecerlo ahí AGESIC juega un papel la agencia para el gobierno electrónico juega un papel central te pregunto tema impuestos yo sé que la discusión de van a subir impuestos no van a subir impuestos no te gusta yo comparto contigo de que prometer no subir impuestos en medio de una campaña para mí no tiene mucho sentido el día de mañana pasa algo tenés que subirlos te encorsetaste con algo que no sabías ya hemos tenido presidentes que prometen una cosa en campaña y después no la cumplen coincido plenamente en que no rinde tener esa discusión ahora lo que sí te pregunto es por el programa del Frente Amplio te voy a leer el fragmento donde habla de este tema y dice avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta el gran capital y el patrimonio con criterio de progresividad si yo leo esto yo digo bueno el próximo gobierno del Frente Amplio va a bajar los impuestos al consumo y va a aumentar algún impuesto al gran capital a la renta y de ahí ¿qué van a hacer? el aspiracional del Frente Amplio es tener una estructura tributaria que grave más a quienes más tienen y a quienes más ganan en relaciones eso es un aspiracional eso está plasmado en la reforma tributaria del 2007 y esa es la vocación para cualquier cambio tributario que esté que pague más y que tiene más eso es absolutamente así cualquier gobierno de izquierda o cualquier partido de izquierda que pretende precisamente hacer que los niveles de igualdad sean mayores tiene esa vocación con la precaución con la precaución que es una opinión mía no necesariamente compartible incluso por otros colegas que la política tributaria tiene que estar para maximizar la cantidad de recursos que se obtienen y es la política de gasto la que redistribuye por lo tanto yo soy partidario de tener estructuras tributarias lo más neutras posibles que generen la menor cantidad de distorsiones en el proceso económico y todo lo que tenga que ver con la distribución del ingreso encomendarse el gasto lo que no quiere decir que dado una estructura tributaria yo no tenga vocación progresional por ejemplo tener un RPF con tasas progresionales yo creo que es algo que está bien y que incluso hay oportunidades de profundizarlo cuando uno toma en cuenta deducciones que eventualmente se podrían hacer por lo tanto en principio no hay razones por las cuales el Frente Amplio de manera deliberada va a avanzar en el cortísimo plazo en cambios tributarios significativos lo cual no quiere decir que si hubiera cambios tributarios no estén inspirados en esta idea que es propender a la baja de impuestos al consumo y aumentar impuestos directos ese es como un principio vacío pero no forma parte del menú de prioridades porque no hay la presión fiscal en Uruguay es alta y la idea que tenemos quienes estamos a cargo de este proceso de orientación de la política económica en el Frente Amplio es que no hay tampoco grandes niveles de recursos disponibles fácilmente como para poder grabar de manera tal de poder sustituir otras cosas no obstante eso te digo dos cosas vamos a tener elementos y por lo tanto esa es la razón por la cual no estamos pensando en una reforma tributaria de ningún tipo pero hay elementos del acontecimiento de la acontecera internacional que es muy probable que nos obliguen a revisar cosas por ejemplo tenemos el impuesto a la renta mínima global ya hay compañías localizadas en Uruguay cuyas casas matrices están en jurisdicciones que ya están aplicando el impuesto a la renta mínima global a partir del año 2025 me refiero a compañías que tienen sus casas matrices en la Unión Europea en el Reino Unido en el sudeste de Asia en Canadá eso que nos dice que nosotros algunos de los regímenes para captar inversiones o para fomentar inversiones en Uruguay que hoy están dispuestos ejemplos zonas francas los tenemos que revisar y para poder atraer que esas compañías que van a ser objeto de ser gravadas al impuesto de renta mínima global tributen en Uruguay voy a tener que estimularlas con un régimen general tributario para que tributen en Uruguay eso eventualmente me puede llevar me puede obligar a tener que revisar estructura tributaria ahora eso es interesante bajamos la tierra un poquitito para explicarle a la gente ¿no? básicamente hoy la situación del Uruguay es esta vos tenés muchas empresas que son multinacionales que dicen bueno ¿qué me rinde más a mí? me rinde pagar impuestos en el país donde está mi casa madre o me rinde irme a Uruguay que me ofrece una zona franca donde yo no voy a estar pagando tantos impuestos bueno me voy por Uruguay entonces nuestro país lo que tiene es que consigue mucho empleo de parte de empresas que vienen porque les sirve ese arreglo ahora como vos decís está cambiando ese panorama en el mundo porque los países se están dando cuenta que se le van las empresas a lugares como Uruguay y dicen no vos donde sea que estés vas a tener que pagar impuestos acá para mí es pagar impuestos donde sea que estés exacto y ahora y ahora entonces algunas empresas lo que dicen es yo prefiero en lugar de pagar el impuesto en donde está localizada mi casa matriz evaluar si tengo algo un lugar mejor porque allá voy a pagar 15% ahora vos me vas a ofrecer algo a cambio para que yo por lo menos lo que es la operación que tengo en Uruguay la grave ese 15% lo pague en Uruguay y bueno lo que está previsto por la OCDE es que yo lo que no puedo hacer es un traje a medida para esa empresa pero si como yo tengo un régimen general de inversiones donde tengo instrumentos diversos de renuncia tributaria para captar inversiones que es un régimen preexistente a toda esta discusión yo puedo usar estímulos en materia de IRA en materia de impuestos domésticos para poder hacer que si bien ya no te puedo conceder la zona franca porque está obsoleta en el marco que no es para todas las compañías es para algunas compañías son las que tienen su matriz en las jurisdicciones que son objeto del impuesto de renta minio global además tributan más de un cierto umbral de valor a nivel global no tengo zona franca pero tengo zona mía pero tengo zona mía en el fondo es dicho de nuestras palabras Uruguay es un país que toda la vida ha promovido el arbitraje tributario o ha sido un jugador activo para atraer inversiones permitiendo ciertas ventajas tributarias para afincarse en Uruguay para instalarse en Uruguay las reglas de juego a nivel global están cambiando lo que Uruguay tiene que seguir haciendo es lo mismo que hacía pero con otras herramientas y eso es lo que eventualmente nos puede llevar a tener que contemplar cambios en el régimen de excepciones en los estímulos comap para algunas compañías y eso nos puede llevar a tener que revisar impuestos entonces si así fuera la orientación que el frente amplio va a tener es una orientación de este tipo impuestos que no sean regresivos y favorecer el avance hacia impuestos progresivos por ejemplo teniendo claro que los instrumentos sobre la renta son más atractivos que los impuestos al consumo ese es un capítulo el otro capítulo que es una cosa para considerar y para evaluar es nosotros el mundo hoy nos permite evaluar el avance hacia una eventual introducción del IVA personalizado eso puede ser una muy buena experiencia piloto que se puede desarrollar para lugares del territorio nacional que están fuertemente afectados por diferencia de precios relativos como son las fronteras yo podría evaluar hay que estudiarlo de hecho lo estamos haciendo evaluar la posibilidad de introducir alguna experiencia de IVA personalizado haciendo que cosas haciendo que las personas en lugar de una vez que yo conozco donde está su residencia tener un tratamiento diferencial de IVA para esas personas porque están siendo tentadas por el comercio del otro lado de la frontera que es mucho más barato a poner el ejemplo típico estás en la frontera con Argentina sabés que te rinde mucho más cruzar la frontera y consumir los servicios allá desde la nafta hasta cortarte el pelo comprarte unos lentes lo que sea bueno yo si sé que vos vivís ahí y yo tengo forma de saberlo yo te puedo dar un tratamiento diferencial en el uso de tu tarjeta en el uso de tus pagos para que ya sea que paguen menos IVA o ya sea que yo te restituyo bueno esas son cosas que podemos explorar con qué vocación con vocación de atender a población específica hoy que tenemos herramientas y tecnología disponible para hacer eso esas son cosas más de largo plazo porque son difícil de implementar podríamos evaluar un piloto pero en ese tipo de cosas sí que se puede estar pensando te soy sincero en esto esto es algo que yo estoy pensando y que mi equipo está pensando y que el frente amplio está pensando pero estoy seguro que los colegas que están en la coalición seguramente están pensando cosas porque en esto no tenemos una diferencia filosófica lo que sí hay una diferencia importante es nosotros en la medida que tengamos que crear nuevos impuestos o revisar cómo funciona la estructura tributaria nuestra vocación es que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos y se forma parte del programa del frente porque es la seña de identidad de cualquier partido izquierda en el mundo yo sé que te interesa mucho más el diálogo de ideas que el de personalista ¿no? pero ¿qué le contestarías por ejemplo a un Diego Lavat que te dice mirá la diferencia entre la coalición y el frente amplio es que en el frente amplio vos tenés un programa que dice que hay una vocación de aumentar determinados impuestos como por ejemplo la renta los grandes capitales etcétera en el mío no uno te da seguridades otro no te las da yo lo que le contestaría es que en la medida que es una coalición en construcción la coalición que desafía al frente amplio hoy para gobernar tiene un programa mucho más difuso y genérico y por lo tanto hay muchas cosas que están difícilmente indagables por ejemplo a lo largo de este propio gobierno la reforma previsional que emergió del comité experto será una y la que terminó siendo aprobada fue otra por todas las rebajas que fue necesario introducir a lo largo de la discusión al interior de la coalición de gobierno ¿por qué motivo? porque también en la coalición de gobierno hay visiones muy distintas y a diferencia de lo que ocurre en el frente amplio donde esas diferencias están laudadas por un programa común donde se hacen aspiraciones en la coalición de gobierno permanecen inciertas yo no tengo muy claro que va a ser la coalición de gobierno sobre la regulación del sistema financiero en términos de 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 tasas de usura y de tasas porque hay visiones distintas no solamente con cabito abierto al interior del partido nacional hay visiones distintas entonces yo creo que que esa esa idea de que nosotros damos más certezas que ustedes que dan menos certezas me parece que habiendo el frente amplio gobernado 15 años y habiendo gobernado de la forma que gobernó y habiendo personas que todos nos conocemos en Uruguay que estamos a cargo de la conducción de la política económica difícilmente los empresarios o las personas puedan creer que esto puede sonar petulante pero lo pienso que gente como yo podamos hacer cosas que generen inestabilidad o que provoquen grandes problemas para el manejo macroeconomico porque hay algo que me parece que es importante que los economistas de Uruguay hemos aprendido que la estabilidad macroeconómica y la regla de juego del clima de negocio son cosas muy importantes aunque tengamos distintas maneras para aproximarnos a cómo construimos eso en eso no nos vamos a sentir tentados en apartarnos de esa estabilidad lograda esos salarios reales que crecieron esa desigualdad que disminuyó esa pobreza que disminuyó durante 15 años el gobierno del frente pues es la seña lo más importante para un partido izquierda y eso tiene como condición necesaria no suficiente que la estabilidad macroeconómica esté previo y puesta y eso es lo que nosotros una de las razones por las que estoy yo aquí es para garantizar esas cosas se me abren mil preguntas tengo que elegir lamentablemente voy a elegir esta que es como más filosófica es verdad que existe ese consenso que decís vos bueno en realidad ni la coalición ni el frente amplio que son los dos que ahora pueden llegar al gobierno ninguno plantea desviarse del orden macroeconómico que tenemos existe un discurso antisistema que está emergiendo y que ya por ejemplo colocó legisladores en el parlamento que tiene este discurso te lo voy a intentar simplificar que sería algo así como claro eso te demuestra que en el fondo son todo lo mismo no existe ninguna divergencia entre mantener ese consenso sobre determinadas políticas macroeconómicas pues en el fondo son lo mismo vienen grandes organismos internacionales que definen cómo tiene que ser la economía de tu país vos te aplacás a eso seguís la receta y dentro de eso ves que podés negociar y el 90% de tu política económica es innegociable porque viene mandatada de arriba y vos te des un margen de 10% para llevar la economía un poquito para un lado o un poquito para el otro que le contestarías a ese discurso antisistema que dice son todos lo mismo varias cosas cuando vos mirás las encuestas en Uruguay respecto a lo que la gente quiere desde el punto de vista económico encontrás dos tipos de aproximaciones hay gente que cree que la estabilidad que la situación es estable que esa estabilidad la favorece y hay gente que cree que hay una suerte de estancamiento en las mejoras de las oportunidades y están casi como empatadas o sea en Uruguay la mayoría de la población y eso está reflejado no solamente en esa encuesta sino también en lo que la gente vota cree que el rumbo que el país en general tiene en largo plazo es correcto lo que pasa es que hay diferencias importantes sobre cómo tratamos a las personas que no les va en buena suerte el enfoque de la coalición de gobierno y el presidente lo expresó una expresión muy sintética es el malla oro el enfoque es hay que hacer que a los que les va bien les vaya bien de manera tal de que generen las condiciones económicas para que eso derrame al conjunto de la sociedad y el enfoque de gobiernos de izquierda es ese abordaje es un abordaje que puede generar muchas injusticias en el camino y que lo que nosotros queremos hacer es construir una sociedad que crezca prospere pero que genere la suportiva de prosperidad pero que al mismo tiempo distribuya y evite los fenómenos de aumento de la desigualdad de ingresos como tuvieron lugar a lo largo de este periodo por lo tanto esa es una obsesión una marca de identidad donde hay diferencias lo segundo que te diría es si yo miro la historia de los últimos 20 años en mi opinión es bien claro que los gobiernos del frente amplio o la vocación del frente amplio es la transformación la vocación de los gobiernos de la coalición es mantener lo que hay nosotros entre 2005 y 2019 hicimos una reforma tributaria hicimos una reforma de salud creamos el Mides le dimos acceso a la seguridad social a las empleadas domésticas y a los trabajadores rurales una vocación fuertemente transformadora una agenda de igualación de derechos muy importante que cuando el centro de derecha volvió al gobierno en 2019 ninguna de esas cosas tocó ninguna de esas cosas tocó porque en algún sentido el frente transformó de una manera tan potente que ninguna de esas cosas se recorrieron estructuralmente hacia atrás es verdad que ahora se introdujeron modificaciones y cambios que algunos de los logros de esas políticas cambiaron pero básicamente este gobierno se dedicó a mantener cosas que heredó de una vocación transformadora entonces si cualquiera de usar el sistema piensa que son los mismos no son los mismos coincidimos en que la estabilidad macroeconómica es una condición fundamental dejame que te ponga el ejemplo Argentina en Argentina hubo quien en el manejo de la política económica durante casi 10 años entendió que uno podía toquetear la regla del juego del mercado y podía poner un precio ficto y podía tener un déficit fiscal que financiaba de manera espuria mediante emisión monetaria podía introducir tipos de cambios múltiples podía condicionar el comercio y como terminó la situación Argentina en una de las situaciones de desorden macroeconómico y de afectación social de las personas más humildes tremenda ¿a qué llevó eso? a que la mayoría de la población argentina votara por un candidato que hoy se comporta de una manera distinta de lo que expresó cuando era candidato que era algo así como vamos a hacer todo paté cuando uno vive en una sociedad de ese tipo por supuesto que no genera condiciones de crecimiento condiciones de estabilidad y a su vez afecta mucho más a las personas pobres porque las personas que tienen menos los mecanismos de protección son los pobres entonces la estabilidad macroeconómica es el punto de partida en el cual todos tenemos que trabajar para poder construir después las políticas que en un sentido en otro van esa es en lo que coincidimos las dos partes mayoritariamente de esta población luego ¿qué hacemos en temas estructurales? ¿cómo crecemos? ¿cómo distribuimos? ¿dónde ponemos los CENF? ahí tenemos múltiples diferencias un ejemplo bien menor que es esencial para cómo razona alguien de izquierda y cómo razona alguien que tiene una mirada más de derecha la propuesta que hoy desapareció de la coalición de gobierno de Delgado de premiar aquellos chicos o chicas que terminaran la educación secundaria de tal manera de hacer una suerte de premio económico para quien completara eso en contraposición a la propuesta del Frente Amplio que es que nuestra propuesta es destinando un dinero un poco mayor que el que ellos invertían una beca generalizada a todas las personas para que permanezcan en el sistema secundario uno es te lo doy cuando termines y el otro es te lo doy desde arranque cuál es la diferencia uno es el premio al éxito que tiene todo un fundamento filosófico que es legítimo y otro es yo lo que necesito es que la gente no se me salga del sistema a mí en primer lugar esas personas a las que estoy premiando que son las que terminan la probabilidad de que hubieran terminado es muy alta porque por algo tuvieron ese desempeño y mi principal problema es el abandono y la gente abandona no porque no tenga un premio para salir la gente abandona porque no tiene condiciones objetivas en sus hogares más allá de los problemas de la educación en sí mismos para poder permanecer integrados al sistema porque tienen que salir a trabajar entonces la mirada de la izquierda yo prefiero destinar recursos para mantener la gente del sistema subsidiando el mantenimiento a premiar al éxito ahí tenés una típica mirada de una diferencia filosófica y como ese ejemplo que te traigo hay una multiplicidad de ejemplos entonces coincidimos en que la estabilidad macro afortunadamente es un activo de la sociedad y por eso el grado de inversor lo tiene la democracia uruguaya lo tiene el sistema político uruguayo ahora tenemos diferencias fundamentales en materia programática afortunadamente porque si todos pensáramos igual el riesgo de que estos sectores díscolos o estos outsiders del sistema que tienen que son muy importantes porque introducen críticas porque nos hacen pensar las cosas de otra manera porque nos advierten de una suerte de autocomplacencia pero que no tienen propuestas concretas para cómo gobernar el país tienen críticas de qué hacemos mal lo cual es muy bienvenido para pensar pero si mañana tuviéramos que encomendarle la función del gobierno en la política de seguridad la política económica la política educativa la política de salud a esas manifestaciones de disconformidad no sabrían ni por dónde empezar ni por dónde empezar a trazar un objetivo entonces está bien que existan está bien que nos desafíen está bien que intenten decir que somos todos iguales pero no somos todos iguales lo que somos iguales es que lo que nos ven del exterior es la mejor definición me la dio un funcionario indio indio de la India del Fondo Monetario Internacional hace unos meses en una reunión que yo estuve en Washington él me decía yo no estuve nunca en Uruguay los veo muy de lejos pero visto desde aquí ustedes son como una carretera donde van en una dirección a veces circulan por la derecha a veces circulan por la izquierda a veces se cambian de carril eso sí me dice van un poco lento pero van y visto desde aquí no sé esto yo no lo puedo decir de muchos países del mundo no de América Latina de muchos países del mundo donde al final del día hay un consenso de seis o siete cosas básicas que hacen a la convivencia al respeto a las libertades al funcionamiento a la democracia al sistema político a la estabilidad macro y luego discuten y tienen orientaciones distintas eso es lo que tenemos y yo lo que le diría a estas personas que miran en concretísimo es afortunadamente están allí para hacernos ver que no nos seamos autocomplacientes pero al mismo tiempo si somos somos realistas eso es el no somos realistas si le das la llave del auto está no choca perfecto está bien que estén ahí a ver porque nos quedamos sin mucho tiempo tengo que elegir cortitas por ejemplo no te voy a preguntar por la organización de las AFAP ya has hablado del tema pero hablemos un poco de seguridad social más en abstracto vos tenés por un lado un plebiscito que no salió pero que es mucha gente vamos a ser un estimado cuatro de cada diez uruguayos estaba dispuesto a votar una cosa muy complicada porque tenía problemas de reacción el plebiscito pero porque están descontentos con el sistema que tienen entonces vos tenés un enojo generalizado con la reforma que hizo el gobierno por otro lado tenés cosas buenas que deja la reforma del gobierno y vos tenés que el frente amplio quiere ir a un diálogo social yo entiendo que vos me dirás que muchas cosas van a emerger de ese diálogo social pero en un diálogo uno se prepara va con una idea quiero hablar de esto vengo con esta idea contame que debería llevar el frente amplio a ese diálogo como ideas tres cosas primero vos convocaste a la población a pronunciarse fundamentalmente sobre si quería retirarse antes de lo que está establecido en la ley y si querían que las jubilaciones mínimas fueran más altas está difícil que la gente te vote que no 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 somos para un ciudadano individual en su casa y por qué voy a votar en contra de eso si tengo la oportunidad de estamparlo en la constitución después estábamos todos nosotros los sabiondos que les decíamos que eso era no se podía financiar que eso generaba riesgos para la estabilidad del sistema que no era posible implementar todo lo que vos quieras pero sin embargo la población uruguaya votó en contra de eso mayoritariamente votó en contra eso visto desde el exterior es de una potencia infinita no estoy muy seguro que en muchos países si a la población en general se le diga che vos querés cobrar más y querés retirarte antes la gente vote mayoritariamente eso es muy potente hay que mirarlo desde el otro lado o sea lo que quiere decir es el plebiscito laudó una discusión en el sentido de que lo que el plebiscito promocionó hoy no está arriba de la mesa y yo creo que ayer el 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 lo reconoció de alguna manera implícitamente por más que él plantea que va a continuar discutiendo esto como corresponde ahora también es cierto que el frente amplio antes de que el plebiscito este fuera laudado tenía una mirada crítica de la reforma provisional que el gobierno hizo en el sentido de que había un conjunto de cosas que estaban mal hechas y otro conjunto de cosas que podían ser mejoradas y por eso la idea desde mucho tiempo atrás de que el frente iba a convocar un diario social para cambiar cosas de la ley del sistema provisional ¿cuáles son esas tres cosas? en resumen yo te diría que hay tres capítulos relevantes que además con el resultado del plebiscito y ahí sí lo que tú decís es importante es evidente que hay que atenderlo el plebiscito laudó el problema pero es evidente que hay gente que transmitió la señal de que hay cosas que se pueden mejorar uno es el esquema de financiamiento tema que no ingresó en la reforma provisional ¿qué quiere decir el esquema de financiamiento? hoy el esquema de financiamiento del sistema provisional uruguayo está fuertemente atado a los aportes sobre el trabajo eso es un problema en el mundo no en Uruguay porque si vos tenés que tu sistema se financia mayoritariamente por contribuciones al trabajo es un incentivo a introducir tecnología para sustituir maniobra para pagar menos contribuciones de parte de los empleadores y a su vez es un incentivo difuso a promover cierto tipo relaciones informales entre las partes porque tenés un exceso gravable ¿me explico? si yo tengo que pagar mucho por tener un empleado en caja y bueno yo lo que voy a hacer es o intentar no tenerlo en caja pagarle en negro o voy a intentar que en vez de ser un empleado tengo no sé en vez de tener un empleado que en el supermercado es un cajero voy a poner un tótem el ejemplo más claro en Uruguay es el sistema el sistema bancario el sistema bancario tiene altos costos eso fue parte de la discusión de la reforma de la caja bancaria altos costos laborales asociados a las contribuciones al trabajo de trabajadores de empleadores y de jubilados incluso pero como es un sistema altamente formalizado ahí la informalidad poco tiene que ver pero ¿cuál es el incentivo del sector del empleador bancario? a tener la menor cantidad de gente posible porque es carísimo y con lo cual eso me acelera la destrucción de puestos de trabajo en un sector que da buenos trabajos de buena calidad porque paga bien entonces en el mundo como este fenómeno no es en Uruguay sino que es en el mundo este es un fenómeno que se visualiza como atendible mucho más en el mundo en un momento en el cual la gente de tu edad Jorge o más jóvenes que vos la gente que está por acá la probabilidad que trabajen a lo largo de toda su vida en una única jurisdicción tributaria porque teletrabajan o porque dan vueltas por el mundo es muy baja con lo cual las personas que hoy tienen menos de 30 años en regímenes donde vos te vas a jubilar a partir de lo que contribuiste al sistema va a ser un desafío enorme entonces en el mundo hoy se empieza a pensar muchos cambios en materia de cómo se financia los regímenes tributarios no es algo urgente no es algo que hay que salir corriendo pero es algo que tenemos que hacer en Uruguay ese forma parte de un capítulo del diálogo social el segundo tema es el tema de la edad de retiro por tema de sostenibilidad financiera extender la edad de retiro fue algo importante ¿estuvo bien para vos? yo creo que yo dije que yo no estaba en grandes discrepancias con la reforma cuando se introdujo no obstante lo cual creo que la reforma tiene oportunidades esa es mi opinión de mejorar en el sentido de que las excepciones para que las personas puedan retirarse antes de los 60 que están contenidas en la ley son absolutamente insuficientes están concebidas para colectivos y no para personas y hay un conjunto de circunstancias en las cuales necesitamos contemplar más excepciones a las personas que tienen menos de 65 años vos lo que te imaginas te voy a poner un ejemplo concreto hoy ponele lo conversábamos con Rolfo Salain que vino a este programa tenés la chance de que por ejemplo si fueras un trabajador de la construcción tenés la chance de jubilarte antes porque se entiende que tu trabajo era un trabajo que exigía esfuerzo físico eso es como decir vos es un colectivo específico vos trabajabas de esto te podés jubilar antes voy a estar circunscripto a eso yo quisiera que hubiera las personas ante ciertas circunstancias sobrevinientes de su vida tuvieran un marco por el cual pudieran aplicar a un retiro anticipado dame un ejemplo de esas situaciones una persona que por una circunstancia familiar o por una circunstancia de arreglo familiar o porque su decisión digamos económica le permite tomar esa decisión de apartarse o porque hay una enfermedad sobreviniente de un pariente o lo que fuera decide o necesita retirarse antes yo tengo que contemplar esa situación y probablemente con un tema de tasa de reemplazo o sea que si te quedas hasta los 65 como pasó la solución de la caja bancaria es una cosa si te quedas antes es otra pero pagas menos hay que hacerlo con un incentivo lo suficientemente claro para que el sistema no se me desfinancie manteniendo el equilibrio entonces mantenerla pero dando más oportunidades para retirarse antes porque yo creo que esta es una demanda de la sociedad el otro punto es las pasividades mínimas nadie tiene más autoridad que el Frente Amplio por lo que fueron los aumentos de pasividades mínimas en los periodos de gobierno en el Frente Amplio aumentaron 300% ahí hay que trabajar ahí hay que mejorar las no las prestaciones sino las las personas que efectivamente perciben en la globalidad de sus prestaciones jubilaciones muy bajas lo que le llega a un individuo cuando sumas porque si yo me concentro en las prestaciones el riesgo que tengo es que esa persona tenga tres regímenes de contribución y al final del día no necesariamente es una jubilación mínima yo tengo que concentrarme en las personas que efectivamente tienen bajas jubilaciones y ahí sí que fortalecen está hablando de si el universo de esas personas son 160.000 personas ahí hay oportunidades para hacer cosas y hay que trabajar hay que ponerle pienso materia del diario social sobre el ahorro individual porque las AFAP fueron todo un tema de discusión también vos en su momento te preguntaron por aquella frase del Pacha Sánchez de nacionalizar dijiste bueno eso no lo entiendo mucho como sería lo voy a tener que hablar con él el programa de Frente Amplio lo que te plantea es un sistema de ahorro individual no lucrativo yo no leo eso y me imagino por ejemplo no sé capaz que me imagino mal pero me imagino república AFAP que es del estado siendo el único prestador y que tenga una tasa baja cosa de que yo que sé banca su costo operativo pero no está haciendo caja con eso yo eso lo leo mal o no sería así punto uno el Frente Amplio en su programa mantiene un esquema multipilar donde el pilar de capitalización se mantiene activo no borra la ZAFAP no borra el pilar de ahorro individual luego la discusión es como yo gestiono ese pilar de ahorro individual el pilar de ahorro individual tiene hoy en día como está organizado en torno a las AFAP las AFAP tienen esencialmente dos grandes funciones a su interior una es la gestión del fondo de ahorro profesional donde coloca la plata que inversiones realizan en mi opinión esta es una opinión mía estrictamente mía esa función que es la gestión profesional del fondo es una función que tiene que permanecer en manos de agentes profesionales seleccionados e identificados de manera competitiva que pueden ser públicos o que pueden ser privados esa es mi opinión y quiero ir a discutir eso al diálogo social la segunda componente que son todas las otras cosas que las AFAP hacen que son la relación de la AFAP con el afiliado como lo atrae como lo seduce como lo fideliza me parece que ahí no como compiten me parece que ahí no hay una generación de valor estricta y yo estoy dispuesto no estoy totalmente convencido a discutir eso esto que quiere decir que algunas de esas funciones queden en manos esas funciones más de vínculo con cómo se contabiliza la cuenta cómo se quién le responde a la persona estén en manos de una entidad que no es el BPS que no es el BPS que es de propiedad pública eventualmente y que es el que está a cargo de esto pero separando la gestión del fondo de ahorro provisional que es el grueso del manejo de los dineros yo creo que eso tiene que permanecer en una gestión profesional competitiva asignada mediante procedimientos competitivos vos te imaginás entonces un sistema parecido al que tenemos ahora en el cual hay afas públicas privadas que administran lo que sí te imaginás es cambios sobre bueno cómo hacen para captar clientes cómo hacen para el diálogo que tienen con sus distintos clientes eventualmente estoy especulando eventualmente que la decisión de en qué lugar ahorrar no sea lo relevante lo relevante es digamos cómo yo optimizo que ese fondo de ahorro provisional esté en manos de manos profesionales que yo creo que hoy está en manos de personas y entidades profesionales que lo hacen bien eso es lo que es relevante lo otro lo quiero estudiar tengo dudas de que la competencia para captar afiliados para fidelizar afiliados y todas las otras cosas que hace una hoy una una fab que es llevar la contabilidad y demás tengo dudas que eso efectivamente como se dice funciona pero déjame ahora me cago por eso me hice un silencio me cago a poner una cosa hay una suerte de mito con esto de Uruguay de que tenemos una suerte de asignación privada de mercado que gestiona nuestro sistema provisional porque cuando la persona se retira y llega el momento final de su trabajo la fab le transfiere ese fondo a una aseguradora que es la que calcula la que paga la que sirve el pago de la jubilación a lo largo de toda su vida ¿estamos de acuerdo? y supuestamente eso está liberado a que cualquier aseguradora pueda hacer ¿sabes cuántas empresas hacen eso en Uruguay? una ¿quién es ese uno? el Banco de Seguro del Estado entonces esta discusión de que privatizaron tu jubilación privatizaron primero por los dos lados quienes dicen privatizaron tu jubilación el servicio de la jubilación al final está en manos del sector público lo cual no es cierto es así lo segundo quienes dicen no que si nosotros ahora vamos a avanzar hacia una entidad pública que sea la que por ejemplo coordine la relación con los clientes estás disminuyendo el poder del mercado me pasa en quien sirve el pago de la renta ¿por qué me pasa eso? me pasa eso porque no es negocio para los privados presentarse a la gestión de esa renta vitalicia durante ese tiempo entonces hay veces me parece que desde el punto de vista ideológico se magnifican discusiones en Uruguay de un sistema que tiene oportunidad de ser mejorado hay que trabajar por eso a los sociales es clave pero que no funciona tan mal y el otro mito es esta idea de los fondos son de las personas por supuesto que los fondos son de las personas pero con ese argumento en Chile un día golpearon la puerta las personas y dijeron denme la plata tiene sus costos pensar razonar de esa manera bien la última porque nos quedamos sin tiempo el tema de Gabriel Odone y su respaldo político vos has dicho por ejemplo que en realidad el ministro de economía con bancada propia proyecto político propio en la historia uruguaya es una rareza no es lo habitual tenés el caso de Astorri pero no único ya está se acabó ahí y está bien eso el Pacha Sánchez en este programa dijo por ejemplo viene bien un ministro de economía que no tenga su proyecto político propio y su proyección a futuro porque se puede focalizar en lo que tiene que hacer ahora y cuando decía cosas no está pensando bueno cómo afectará esto mi carrera política comparto 100% eso bueno ahora la pregunta es qué pasa cuando vos te encuentres porque eventualmente tenés el ideal económico y vos tenés la gestión política de las cosas que decís qué pasa cuando te encuentres resistencia problemas cosas que no te gusten qué va a hacer Gabriel Odone en el momento que se encuentre determinados escollos y vos no tenés no tenés una bancada propia legisladores propio senador propio diputado que vaya a pelear por tus cosas y tampoco tenés una gestión política propia o sea vos tenés tu reputación y es tu reputación y podés levantar un teléfono y decir yo quiero que se haga tal cosa yo soy Gabriel Odone y ya sabían lo que pensaban cuando me trajeron pero claro si en algún momento tenés que chocar qué pasa y lo que pasa en cualquier actividad humana yo acepté incursionar en esta carrera sabiendo que y no queriendo tener un respaldo político propio porque además creía que no es una solución adecuada para el diseño institucional del país y por lo tanto lo que me va a pasar es que yo voy a tener que aceptar que no todo lo que yo quiero hacer se va a poder hacer porque eso pasa en cualquier orden de la vida y por lo tanto voy a tener que negociar y esa negociación va en algunos casos voy a ganar porque voy a tener respaldo en otros casos voy a perder y lo importante es en qué medida hay umbrales en los cuales uno dice esta es mi línea final por el cual yo si no pasa esto esto y esto yo no soy la persona en cuyo caso eso como en cualquier actividad humana pasará eso le pasa a un gerente de una empresa con sus accionistas le pasa a un trabajador que va a trabajar a un trabajo y encuentra que ni sus compañeros ni sus jefes como todo en la vida uno yo voy a intentar que me impronta impulsarla y para eso negociaré trataré de convencer y creo que voy a tener éxito en lograr muchas de las cosas que tengo en la cabeza y las cosas que habrá muchas cosas que no las lograré y las tendré que guardar en la valija y si hay ciertas cosas que son de principio que son de fondo y bueno si será el día que trancaré diciendo esta es la línea final y si no tengo apoyo ahí lo que tendré que hacer es lo que hace cualquier persona que no tiene apoyo para hacer algo que cree que es lo necesario lo mismo que le podría pasar a ver esa misma pregunta es lo mismo que le puede pasar a un primer ministro en un primer ministro en un régimen parlamentario cuando no tiene apoyo en el parlamento no logra conseguir el apoyo político para que sus cosas se dan cuando entiende que hay ese traspaso numbral se va el único caso es que yo no tengo votos de mí mismo y yo no los puedo endilgar eso tiene la debilidad que no tengo votos tiene la fortaleza que no tengo votos así que por lo tanto tengo más independencia de criterio y no dependo de nadie ahora vos tenés como decís vos una situación que es la de principios se va a hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo me parece perjudicial ahí meto el trancaso y eventualmente me voy pero vos tenés otra situación que es la situación de la inercia que yo por ejemplo el otro día hablaba no lo digo porque fue en confianza pero hablaba con una persona que estuvo en un gobierno en un momento me di cuenta que era un florero existe la posibilidad de que no tengas que trancar porque se está haciendo algo con lo que vos no estás de acuerdo a veces te puede pasar que se da una situación de inercia en la cual te das cuenta que las reformas que hay que hacer no están saliendo y ahí que pasa en la vida también forma parte de la historia que vos estás en un lugar y a mi vocación de florero no tengo digamos toda mi vida he intentado hacer cosas que me entusiasmen que me motiven que me desafíen y esa es la vocación con la que llego puede ocurrir de que por distintas circunstancias en algún momento yo termine ocupando un lugar de ese tipo porque las reformas no salen no se empantan a todo en cuyo caso tendré que evaluar ahí sí si no hay una violación de un tema de principio mío qué es lo que qué es lo que hace menos daño al país digamos y al gobierno que integro pero mi vocación va a ser pelear siempre por las cosas que yo creo y sacarlas adelante y bueno puede ser que me o sea lo que quiero decir es el riesgo del fracaso y de la frustración como en cualquier actividad de la vida está presente exante yo tengo la mejor voluntad y esto no es algo que a ver lo que me parece que es importante compartir esta llegada mía a esta función eventual si ganamos las elecciones no es una cosa que ocurrió en los últimos 15 días es algo que venimos conversando hace muchos años hace mucho tiempo y por lo tanto hemos pasado por en el papel por muchas instancias de intercambio el propio libro es un reflejo de una de esas ideas que nadie me impidió que yo lo publicara que yo lo dijera ni nadie me censuró y bueno eso es lo que vamos a intentar hacer por supuesto lo que está escrito en mi libro es lo que yo tengo en el aspiracional pero como yo soy una persona de un colectivo político el marco es el programa y ahí habrá que negociar muchas veces algunas las ganaré otras las perderé y si pierdo muchas o pierdo algunas que son muy importantes y bueno tendré que evaluar seriamente como sigo pero la idea de haber dicho que sí es que me quiero comprar el problema en un minuto muchos políticos te mencionan a la vela otros a no te va a gustar vos sos fanático de buenos muchachos absoluto defendé el lugar de buenos muchachos en el rock uruguayo un minuto en la banda más auténtica que yo he escuchado son lo que son tocan lo que les gusta no les entre un disco y en otro son capaces de dar vuelta como suenan como se aproximan y tienen pasión por lo que hacen hay una frase de Quijano que él tenía en 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 marcha que decía navegar es necesario vivir no y esa es la frase para mí más importante en este mundo es uno tiene que hacer lo que lo que vale la pena hacer y bueno muchachos es una banda que hace lo que vale la pena hacer jamás son auténticos esa es la palabra que yo te diría y eso para mí tiene un valor muy importante te puede equivocar te puede gustar más te puede gustar menos pero la autenticidad es un un atributo para mí súper importante de cualquier cosa en particular de una expresión estética ahora cuando termine el tema político Lucas Pedro Dalton al hueso tiene que ser una de nuestras primeras gestiones Gabriel Odone gracias por haber venido gracias Jorge una divina entrevista bueno si llegaste al final de este video es porque sos un convencido sos una convencida de al hueso así que ayudanos suscribite al canal anda al instagram anda a tiktok vamos al hueso arroba vamos al hueso pero sobre todo tenés que suscribirte al canal la bueno tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer para las notificaciones